¿Qué significa que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, son universales? Simplemente significa que han sido adoptados por todos los países del mundo. Se trata, por tanto, de objetivos para todos los países del mundo. A diferencia de los objetivos anteriores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en 2000, como se suele decir. No es exactamente así, pero de hecho los ODM eran objetivos universales para todos los países. Pero, por cierto, eran percibidos por el público, por la opinión, como objetivos más bien para los países en desarrollo e incluso objetivos para la ayuda internacional. Y había una muy buena razón para ello. Es que, de hecho, la idea de tener objetivos para toda la comunidad internacional, objetivos de desarrollo, surgió durante o a finales de los años 90, porque en los años 90 se había producido un descenso muy pronunciado de los niveles de ayuda internacional tras la caída del Muro de Berlín. Y en ese momento se utilizó el término fatiga de la ayuda. Por eso, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para el desarrollo en general, se han asociado ampliamente a la asistencia internacional para el desarrollo. Y en realidad, esto funcionó muy bien. A partir de la década del 2000, la adopción de los ODM, la ayuda internacional se ha reanudado, no se ha recuperado del todo como los niveles anteriores, pero la tendencia sigue siendo a incrementarse. Todos los países han adoptado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero esto significa que todos los países son países en desarrollo. Hay que reconocer que la noción puede parecer chocante. Decirle a Somalia que Estados Unidos es un país en desarrollo puede ser un poco chocante. Todo depende de lo que se llame en desarrollo. Les recuerdo que ahora estamos hablando de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países del norte tienen tanto esfuerzo por delante para ser ecológicamente sostenibles, como los países del sur para ser desarrollados. Miren este gráfico que probablemente conocen. En el eje hacia arriba está el nivel de desarrollo humano, que resumirá un poco el nivel de desarrollo económico y social de los países. Y la línea de guiones rojos, que es la especie de línea roja, muestra el umbral de desarrollo humano elevado, según la 1, que es alrededor de 0 a 8. En el otro eje vemos el consumo de energía, esencialmente lo que se llama la huella ecológica. Sabiendo que para que el planeta sea sostenible no debería exceder el límite vertical, que no hay que estar hacia la derecha de esta línea. Así, para estar en una situación de desarrollo sostenible, habría que estar en la pequeña cuadrada arriba a la izquierda, donde dice desarrollo sostenible. ¿Qué vemos? Pues no hay ningún país. Y esto es más serio todavía. No solo no hay ningún país, sino que da la impresión de que todos los países que han logrado y han superado el umbral de desarrollo, el 0,8, han hecho el mismo camino, han adoptado el mismo patrón de consumo, el mismo modo de desarrollo, que no es sostenible. Este camino lo pueden ver en la fecha. ¿Y qué significa? Significa que hay un gran desafío, un gran reto, sobre todo para los países que están en el medio, para reorientarse, porque son los que están más cerca de este cuadrado, de ir hacia otro modelo de desarrollo. Y tienen que hacerlo rápidamente, porque cuanto más avanzan, más difícil es. De hecho, para los países hoy más desarrollados, es probablemente más difícil llegar a estos objetivos. Esto significa prácticamente invertir el curso actual. También es difícil para los países que todavía no han iniciado el proceso, así los países que están abajo. Esto significa que deben inventar y establecer y ponerse en marcha, inventando un nuevo modelo de desarrollo. Cuando hablo de camino, debería hablar de autopista, porque los países que están en medio de esta curva avanzan a gran velocidad. Y hoy son 20.000 millones de dólares que se podrían invertir en el planeta cada año. Y lo que sabemos es que con esta autopista vamos contra el muro. Y como no hay una salida, este camino hacia otro futuro, el que vemos en ese cuadrado pequeño, arriba, vacío, hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pues requieren una inflexión muy fuerte de esta carretera. ¿Cuánto cuesta? Pues no lo sabemos. Desde luego no miles de miles de millones como la inversión actual, pero requiere sobre todo una inflexión, una voluntad política para inventar nuevos modelos, tanto para los países desarrollados como emergentes e incluso los países pobres. Todos los países están comprometidos en esto, todos están comprometidos, pero los países del norte tienen más trabajo por delante. ¿Por qué? Porque todos se comprometen a lograr los objetivos, los ODS sobre su territorio, pobreza, educación, salud, desigualdad. Se comprometen a producir y a participar en la producción de bienes públicos mundiales, clima, aire, limpio, océanos sanos, etc. Pero además, los países del norte o desarrollados también se comprometen a ayudar a los países del sur a que ellos lleguen a cumplir los ODS en su propio territorio y a producir los bienes públicos mundiales, especialmente los países más pobres. De hecho, este compromiso es objeto de un ODS específico, el número 17, que concierne a las cooperaciones y que habla de reglas de comercio internacional que son absolutamente fundamentales para ayudar a los países del sur, habla de compartir tecnología y también del acceso a la financiación, del desarrollo de las distintas formas de financiación. Y una de estas formas de financiación es la ayuda internacional. Los ODS desde este punto de vista también proporcionan un nuevo marco para la asistencia internacional. Cuando digo también, lo digo de dos modos. Primero porque es un marco para todos los países y también para la ayuda internacional. Y en segundo lugar, porque los ODS son un marco para la ayuda internacional. Y en cierto modo, los ODS explicitan el D de la ayuda oficial para el desarrollo. Podríamos decir, sí, la ayuda pública para el desarrollo, oficial para el desarrollo, pero ¿qué es? ¿Cuál evolución? ¿Qué desarrollo? La respuesta es desarrollo descrito en los 17 objetivos, 169 metas de los ODS. En 2015 hubo un acuerdo internacional con todos los países del mundo sobre el significado de la palabra desarrollo. Créanme, es un resultado absolutamente sensacional que no existía antes. Así, cada país normalmente establece su hoja de ruta hacia sus ODS y los ODS son un objetivo, pero queda por definir el camino y por lo tanto la trayectoria hacia esos ODS, incluyendo la trayectoria climática en el marco de otro acuerdo de 2015, el de París, el del COP21. Luego el papel de las agencias de ayuda internacional, la ayuda internacional, es apoyar a los países en desarrollo y establecer esta trayectoria y luego implementarla a nivel nacional. En definitiva, ¿qué debemos recordar de todo esto? Pues que los países, todos los países, están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y no es la misma trayectoria que se espera de unos y otros, pero todos se comprometen con ella. Por ejemplo, Francia actualmente, junto con el Comisariado General de Desarrollo Sostenible, se establece una hoja de ruta francesa para conseguir los ODS. Para un país como Francia hay una responsabilidad por partida doble, todos los países del norte incluso, es lograr los ODS en nuestro territorio, participar en los bienes públicos mundiales, pero también ayudar a los países del sur a través de políticas favorables y la ayuda internacional. Y además, como hablamos de ayuda internacional, hay que recordar, tiene un marco renovado, apoyar las trayectorias de los países en desarrollo y en esto les recuerdo que los ODS reiteran el compromiso histórico de dedicar un 0,7% de su renta nacional a la ayuda internacional para los países en desarrollo. Gracias. Gracias.